Bienvenidos a Más que Música Reflexiones, frases o pensamiento de la semana Con Mis Rolitas Mix Yo soy de otro cuento No conozco el país de las maravillas Ni tengo la belleza de Blancanieves Tampoco el pelo largo de Rapunzel No canto como la sirenita Yo vengo de otro lugar Soy de otro cuento Uno llamado Realidad Donde las mujeres se rescatan solas No espero a ningún príncipe Tampoco quiero palacios o castillos Nada de eso Yo soy de otro cuento Uno mucho más bello Pero donde no hay dragones ni hadas madrinas Tampoco pócimas de amor Ni hechizos que te solucionen la vida Mi cuento no siempre termina en fueron felices para siempre Aquí se llora y muchas veces se sufre Pero se aprende Lo que sí hay en mi cuento es magia Puedo romperme, quedar hecha a pedazos Y reconstruirme Como ves, mi cuento es diferente Porque lo escribo yo cada día ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video